En el parque recién cambiado, cuando la sangre que emanaba de su cabeza comenzó a derramarse sobre el suelo. Una carísima madera de roble maciza procedente de Bierbaum en la estiria austriaca. Habían tardado más de dos meses y medio en suministrársela e instalársela y ahora tenía que se echar a perder. Incluso siguió pensando en ella tras desplomarse. Acto seguido se sorprendió de que el reguero de sangre que ahora veía desde sus ojos inmóviles era como si los músculos que los movían se hubieran desconectado del nervio con el craneal aumentaba en tamaño con cada latido de su corazón. Ejercía la profesión de enfermedad desde hacía años, así que conocía el alcance que una hemorragia tan profusa podía ocasionar en su organismo. Si no hacía algo rápido, sabía que se desangraría hasta la muerte. Intentó mover un brazo para taponar la herida, pero en cuanto se paró la extremidad del tronco, recibió una patada y le clavó las costillas en sus pulmones. Exhaló un gemido de lamento, demasiado poco audible, para una mujer de su juventud y fortaleza física. El dolor que experimentó esta vez fue más intenso incluso que el que sentía en la cabeza. Era como si los huesos de su caja torácica hicieran de lanzas abriéndose paso en el interior de sus pulmones. Por lo tanto, sucedió tras recibir la segunda, la lagadera, la cuarta y la quinta patada. Sentía los golpes ahí donde sobre el sol se los dominaba, pero el sufrimiento se incorporaba sin solución de continuidad al caudal sanguíneo que terminaba por desbordarse a través de la herida de su cabeza. Evaluó las consecuencias de que al muro desidoso de una de las costillas fracturadas hubiera fracturado una de las costillas fracturadas. A la larga, en caso de no recibir asistencia médica, en un breve espacio de tiempo, podía provocar un colapsado. Claro que si la costilla rota era una de las tres primeras de la parte superior, la que podía verse afectada era la vena aortecida. La situación se antojaba tan dramática como inesperada. En el tiempo que había durado aquella relación, nunca pensó que al tratar de ponerle fin sería golpeada en región con una de las sillas del corredor por la espalda. El mismo mueble que tantas veces habían ocupado para dar rienda suelta a sus juegos amorosos. En uno de esos asientos, él la había desnudado a ella y viceversa, y habían cabalgado juntos, sin importarle los efectos de la dura madera sobre sus cuerpos. Sí, en su relación había habido mucha pasión, pero también un compromiso emocional tan fuerte como un nudo doble, hasta el punto de que por momentos no se comportaban como una pareja, sino como una unidad. Sí, no le cabía duda. Ambos habían actuado como seres posesivos las más de las veces, convirtiendo todo lo que rodeaba a su relación en una hipérmula, sin tener en cuenta que la exageración fuera real o intencionada. A pesar de todo, siempre habían mantenido el respeto agudo, por encima de cualquier circunstancia. No en vano, la situación personal de ambos era dedicada a casi desesperar. Cuando se conocieron, eran dos personas por las velas del arma rotas.